Hace unos minutos acaba de concluir una rueda de prensa que encabezó Miguel Barbosa, quien fuera el candidato al gobierno del Estado de la coalición No Juntos Haremos Historia. Estuvo José Juan Espinosa, estuvo presente, por ejemplo, el diputado del PES, del Partido Encuentro Social Federal, Fernando Manzanilla. Y bueno, fue una reunión en la que se fumó la pipa de la paz. Después de todos estos desasos ciegos que hemos visto y oído en los últimos días, aparentemente Barbosa los convoca a todos y les dice, ¡Alto, señores! Tenemos que caminar por la unidad y tenemos que sacar un gobernador interino por consenso. En unos minutos más me estaré enlazando con mi compañera Cintia Coleote, que se encuentra justo ahí en el lugar donde se escribió esta historia. Voy contigo, Cintia, vía telefónica allá en el Hotel Crown Place en Boulevard Hermano Cerdán, donde se llevó a cabo esta reunión. Entonces, ¿qué pasó allí? Voy contigo. Muy buenas tardes. Efectivamente, hace unos instantes acaba de terminar esta rueda de prensa que fue encabezada por Luis Miguel Barbosa y estuvieron presentes varias personalidades, como la senadora Nancy de la Sierra, estuvo también Guillermo Arechiga, la diputada federal Liz Sánchez, el diputado federal Fernando Manzanilla, y bueno, los diputados Gabriel Viestro, presidente de la Junta de Coordinación Política, y el presidente de la mesa directiva. Y José Juan Espinosa, déjame comentarte que ya quedaron atrás las rencillas. Esta rueda de prensa fue para llamar justamente y convocar a la unidad de la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy señalaron que no hay fractura en esta coalición y que todos van a buscar al mejor perfil para el gobernador interino. Después de las discusiones que tuvieron José Juan Espinosa y Gabriel Viestro, hoy se dieron la mano y se dieron un fuerte abrazo y señalaron que ya quedaron atrás las rencillas. Hoy señalaron que por la efervescencia política, pues tienen opiniones divididas, pero eso no quiere decir que haya una fractura en el partido, y eso lo dejaron muy muy en claro. Hoy señalaron que ninguno de los dos, o ninguno de los diputados de su coalición, va a participar justamente para esta contienda, y en el caso de Héctor Alonso, que ya lo había hecho presente, que quería ser aspirante, dijeron que lo van a respetar, pero que la coalición Juntos Haremos Historia buscará un perfil externo que tenga todas las cualidades para llevar a nuestro Estado a la gobernabilidad que necesita Juan Carlos. Pero vamos a escuchar al diputado Gabriel Viestro, que es lo que decía justamente en esta rueda de prensa. Que estamos en completa comunión, que estamos unidos y que tenemos un criterio simple. En unidad, nosotros vamos a buscar que haya un perfil externo. Esto sería lo que nosotros consideramos como lo más importante para abonar, dentro de esta unidad que menciono, abonar a que las cosas salgan como la ciudadanía quiere, poder nombrar a un interino nada más con esa simple mayoría, sería algo muy arriesgado y muy insensato. O sea, no usar, no, el plan no es usar esa mayoría. 22 diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, estamos convencidos que la unidad es lo que nos va a permitir tomar las mejores decisiones para bien de Puebla, para superar esto que está viviendo nuestro Estado. Una vez que haya convocatoria por el Congreso para las elecciones constitucionales nuevas, los partidos determinarán sus procedimientos, entre otros, las coaliciones y la designación de candidatos. Entonces, si tuviéramos que resumir, Cintia, esta conferencia de prensa, hay dos o tres temas. Uno, la coalición Juntos Haremos Historia no está rota, no está dividida, y simplemente lo que ha ocurrido es parte de la efervescencia política del momento. Dos, ninguno de sus diputados va a buscar la gubernatura interina, y con ello le bajan los ánimos a Biestro y a Héctor Alonso. Tres, quieren que haya un candidato o una postulación de unidad y que sea electo por consenso el próximo gobernador interino del Estado de Puebla. Y cuatro, que ellos van a proponer una figura externa. Cintia, tengo unos segundos. ¿Explicaron qué es esto de un aspirante externo o de un perfil externo? Pues no lo precisaron muy bien, no quisieron dar nombres, Juan Carlos, pero señalaron que las personalidades que ya están en la lista van a buscar conciliar con todos los diputados de las diferentes fuerzas políticas, que no van a utilizar su mayoría, que al contrario van a ser de las dos terceras partes y que buscarán el mejor perfil. Ellos lo llaman un perfil que tenga honorabilidad. Así lo llamaron ellos. ¡Ah, caramba! Bueno, pues eso está en chino. Pero bueno, pues ojalá, efectivamente, a ver, digo, no tenemos que ser genios para decir que finalmente lo que necesita Puebla en este momento es sobre todo un perfil que le dé seguridad, estabilidad al Estado, que le dé credibilidad a lo que viene y que las cosas no se sigan descomponiendo todavía más. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esta reunión! Este día creo que le da un poquito de certeza y sobre todo despresuriza lo que hemos estado viviendo. Por último, Cintia, ¿se habló de alguna fecha para votar a esta figura como posible gobernador interino de la entidad? Habían ellos pensado que fuera este fin de semana, sin embargo, lo pusieron una semana más. Recordemos que tienen hasta el 24 de enero como fecha límite, 24-25 de enero, para poder nombrarlo y bueno, yo creo que será la próxima semana. Hasta el momento no dieron fecha, Juan Carlos. Muy bien, te agradezco mucho, Cintia.